Sí, estamos a minutos de partir, ahora vamos con mucha ilusión al sudamericano y cuidando todo el taller para que los chicos lleguen bien al sudamericano. Realmente estamos con mucha ansiedad e ilusionados, queremos todo lo que trabajamos poder llevar en resultado, porque eso es lo que uno también va buscando, pero no hay que desviarse, siempre digo que uno tiene que ir trabajando para que estos chicos vayan creciendo en lo futbolístico. Realmente fue difícil la elección porque es por la calidad de jugadores que tuvimos, nosotros estamos muy contentos en ese sentido, vemos que los clubes se están interesando en sus divisiones menores y eso nos pone muy contentos, porque esa es la forma de que nuestro fútbol rápido se recupere en resultados. Muchísimas gracias y saludos a toda la gente que siempre nos están apoyando. Estoy bien preparado para salir campeón, para ir con todo y poder traer la copa. Y comentanos cuál es el día a día de un jugador tan temprana que se inicia y ya está en la selección nacional. Pensar en alto, pensar que quieres viajar en aviones, quieres vivir de lo mejor y para que tu familia viva de lo que vos estás viviendo. ¿Cuántos años empezaste con el fútbol? Empecé a los 4 o 5 años por ahí. ¿Actualmente cómo estás en tu club? Estoy bien preparado, tranquilo, con mucha fuerza y con muchas ganas de subir a primera.